Hola, almas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot hoy. Bueno, tenemos un interactivo súper fuerte, contacto cero. Si estás atrasando por esta situación y querés tener más data de tu persona especial, quédate a ver este interactivo. Van a ver, así que tenemos acá este deck que es el de las magas, el Raider Holograma, Raider White, Viceversa y el Raider Rosacruz. Bueno, vayan eligiendo qué opción quieren. Ya con las cartas que más o menos me mostré, también tienen un inicio de lo que puede llegar a ser la lectura. Voy a empezar con la opción número 1, luego seguimos con las demás opciones. Las voy a bajar. Contacto cero. ¿Se romperá ese contacto cero? ¿Hay chances de una comunicación? ¿Volverán a hablar? ¿Volverás a saber de esta persona? Vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿sí? Vamos a mezclar. Contacto cero. Conectá con ese mensaje del tarot que se tuvo a tu vida, a la situación que estés pasando y que lo demás vuelva al universo. Porque es para otra persona más. Opción número 1, todo el tarot quiero decirte de este contacto cero. Te invito a que elijas, obviamente, una opción, pero también que escuches las 5, si no debajo del video vas a tener en la descripción los minutos de cada opción, ¿sí? Vamos a ver qué me quiere decir. Opción número 1, sota de copas, 8 de bastos. Acá hay mucho movimiento y ganas. Bueno, rey de copas, muchos sentimientos y emociones. Esta persona los guarda y esto es una carga, ¿sí? Bueno, claramente esta persona que está pensando mucho, te desea, quiere conectar con vos, poder expresarte que sus sentimientos son genuinos. Vamos al fondo de lectura. Bueno, me sale el 4 de bastos en este deck. Miren qué linda imagen. Representa eso, es una conexión donde esta persona siente que la pasan bien en todo momento, disfruta, celebra. Acá, bueno, si estás en contacto cero, esta opción habla mucho sobre los reencuentros, las ganas de expresarse sentimientos, emociones y, bueno, por sobre todas las cosas reina acá el amor, ¿sí? Esta persona está a un paso de expresártelo. No sé si no hablas con esta persona, no tenés contacto. Bueno, eso claramente en esta opción va a cambiar, ¿sí? Aunque se ve que, bueno, hay muchos intereses que tiene esta persona con vos, principalmente los emocionales y se ve que tiene ganas de decírtelo porque las sotas en el tarot son los mensajeros y son esos mensajes que llegan y son para aclarar, para expresar, pero siempre de la mano del amor, ¿sí? Con esa energía, ¿bien? Bueno, en esta opción, si estás en contacto cero con esta persona, se ve que esto se va a revertir muy pronto, los ocho de bastos son el movimiento que le damos a la acción del mensaje, así que probablemente esta persona tenga esa decisión de comunicarse y poder hablar de una manera no solo pacífica, sino con mucho amor, que es lo que más sale en esta opción número uno, si le dijiste esta opción, se reanudan la comunicación, el contacto claramente cero, se va, así que si estás preguntando, bueno, acá salió, más que nada, la inmediatez de esos mensajes que, bueno, que van a llegar, ¿sí? Bueno, opción número uno, dejamos sacar el rey de copas arriba, vamos con la opción número dos, raider holograma, contacto cero, opción número dos, regresará mi ex, mi persona especial, habrá contacto nuevamente, hay chance de una comunicación, pueden que son energías de estos días, bueno, hasta acá, reina de copas, se está echando mucho de menos esta persona, te extraña, recuerda todo lo que hizo de manera detallada, que tanto costó y, bueno, y ahora no tiene, nueve copas a la persona que se aleja de tu vida teniendo el corazón involucrado, con sentimientos, con emociones, con ganas de, bueno, de que se vuelva a dar, salen diez de copas, la reina de copas, por ahora, lecturas con mucho amor, ¿sí? Acá, fondo de lectura, sale el dos de espadas, es una lectura que me habla sobre las vueltas de la vida, ¿sí? Sobre, vuelve a empezar, sobre las relaciones cíclicas, si elegiste esta opción, acá se ve que uno de los dos está muy enamorado y el otro también, pero se resigna prácticamente, como decir, es momento de partir, es momento de seguir adelante y, bueno, sanar, podría decirse, ¿sí? Esta persona tiene, le está dando la espalda a los sentimientos que los tiene, no hay dudas y sabe que vos también los tenés, sabe, sabe la situación, la entiende por completo, pero esta persona tiene muchas dudas de volver a confiar, así que prefiere por el momento la distancia, ¿sí? El contacto cero es un contacto cero más que nada respetuoso para calmar las aguas, podría decirse y, bueno, sus expectativas con vos son estas, ¿sí? Más claro, imposible, el diez de copas que es, bueno, la familia, el proyecto, la unión, así que, bueno, opción número dos, se ve claramente acá que esta persona tiene muchas emociones con vos, pero tiene una decisión por el momento bastante firme en cuanto al distanciamiento, más que nada por un tema de calmar las aguas, podría decirse, ¿sí? O que pase o bajo el puente o que las cosas se enfríen porque se ve que probablemente en algún momento haya sido una relación muy intensa o con inconvenientes. Así que, opción número dos, acá no veo acción de contacto, no veo movimiento ni mensajes, solamente recuerdos, extrañar, añorar, pensar y obviamente se ven acá emociones, pero siempre teniendo la encrucijada de no se puede volver a confiar, ya ahora las cosas son diferentes, bueno, podría decirse que esta persona tiene la opción o de dejar pasar el tiempo y ver si se puede llegar a ver las cosas de otra manera, aunque en este momento esta persona está muy detenida en el recuerdo, ¿sí? En extrañar, eso es lo que veo en esta lectura, opción número dos, con las Raider Holograma, vamos a dejar esta arriba, la reina de copas, donde está el rey, el deck de las magas. Bueno, vamos con la opción número tres, con las Raider Tradicional, te invito a que vayas a mis redes sociales alternativas, tener mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot Hoy, mi Instagram, Supernova y un bajo tarot, te invito a que vayas y me sigas, que subo Reels a diario con preguntas y respuestas de tarot. También, obviamente, si todavía no te suscribiste a mi canal a cero ahora, activa la campanita, dame tu apoyo, pon tu like y mirate también los shorts que subo. Bien, contacto cero. Vamos a preguntar opción número tres. Bueno, tiene muchas ilusiones esta persona, ¿eh? Te sueña, te piensa, la estrella habla sobre la fe que tiene de que vuelvan a conectar otra vez, ¿sí? Esta persona entiende que como ley divina, por ley divina va a pasar, ¿sí? Bueno, se tiraría la pileta, se nota, tiene, está ya prácticamente decidido, el rey de copas, bueno. Es una persona que ya tomó la decisión, sí. Así que probablemente, no sé si como la opción número uno, que es como algo muy rápido, que prácticamente es hoy el mensaje, ¿no? Pero pronto podría decirse. Vamos a ver el fondo de lectura. Sí, acá hay un cambio de esta persona hacia vos en cuanto al contacto cero. que piensa que ya no es necesario tanto distancia, que se pueden limar las perezas, que se puede hablar, aunque haya quizás tenido una actitud muy arrogante, cerrada, o víctima, o sea, se victimizaba ante la situación. Bueno, todas esas cosas cambiaron porque esta persona se ve que le pone el pecho a la bala por el amor que te tiene y afronta la situación que hayan vivido, por el cual ahora están en ese contacto cero, ¿sí? Se ve que esta persona sí se quiere comunicar y probablemente esté ideando todo, pero su corazón va a velar cuando se comunique, ¿sí? No va a ser un impulso, no va a ser algo tan rápido, sino algo más pensado del lado del amor y de la expresión de los sentimientos. Pero sí, esta persona evolucionó un montón y esto fue como un antes y un después, podría decirse, lo que hayan vivido, ¿sí? Así que se ve comunicación, opción número 3, diría quizás para dentro de una semana aproximadamente, pero, bueno, sale que es una comunicación afectiva, ¿sí? Y se hace ilusiones. Esta persona tiene muchos proyectos que quedaron ahí en la nada y que quiere realizar con vos. Me habla mucho sobre eso, sobre la fe que le tiene a esos proyectos que han hablado juntos, ¿sí? Bueno, número 3. Déjenme ver los comentarios si les gusta esta metodología de lectura. Para seguir subiéndola, obviamente. Vamos a dejar acá la estrella, que es la fe. Vamos con la opción número 4, tarot viceversa. Contacto 0, reanudarán la comunicación, se volverán a ver, hablarán cuando pronto. Energía, trae de tu persona especial hacia vos. Compartan este video, amigos y amigas, que también necesitan una respuesta del universo, guías, maestros ascendidos, ángeles, arcángeles. Bueno, esta persona está como muy detenida a ver lo malo o la situación. Está como eso, viendo lo malo, nada más, ¿sí? El problema, lo que pasó y solo eso. Bueno, 3 de bastos, 8 de oros, ok. Bueno, acá se ve el resurgimiento de algo que quedó, digamos, pospuesto. Fondo de lectura, diablo. ¿Qué veo en esta lectura? Opción número 4, contacto 0 con tu persona especial. Veo a una persona muy cerrada a todo, ¿sí? Al diálogo, al diálogo por sobre todas las cosas. No veo que sea algo rotundamente terminado o que, no. Acá se ve la situación de decir, esta persona es mucho, es mucho dolor, muchos problemas, mucha situación, mucho trabajo, mucho detalle. Hay que reconstruir muchísimo. Es como decir, es demasiado para mí. El 5 de bastos habla también de que esta persona te extraña y no entiende cómo la situación llegó a ese punto. Cómo se fue todo de las manos, ¿sí? En esta carta, al revés, viceversa, la carta del arcano de la muerte habla mucho sobre, como me salió este lado, es una situación que se llena de luz, ¿sí? Es una situación que se aclara, pero con mucho tiempo. Son energías muy lentas las que salieron. El arcano de la muerte es una persona, perdón, del diablo, en el fondo de lectura. Yo creo que esta persona en este momento no tiene ni sentimientos, ni pensamientos, ni nada de construir algo. Más que nada, liberarse, porque solo ve los problemas y ve que esto cuesta mucho, va a costar mucho arreglarlo. Mucho, hay que arreglar mucho, mucho detalle. Ve que esto es una persona luminosa, transparente. Ve muchísimas cualidades, pero solo está enfocado, enfocada en lo que vivieron, en esa situación. Por lo menos, lo que menos veo acá es una comunicación, ¿sí? Acá sigue el contacto cero, si elegiste esta opción número 4. Esta persona está muy cerrada. A un diálogo con amor, a un diálogo donde haya una comprensión, donde se quiera mediar. No, 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 acá se ve todo lo contrario. En algunos casos, es preferible irse, tirar bomba de humo y desaparecer. Y en otros casos, no irse para que las cosas se calmen, ¿no? Que probablemente ahora, en este momento, sea, estés viviendo como el epicentro de terremoto. Así que, opción número 4, acá no veo comunicación por el momento. Ahora no me salió ninguna torre, nada definitivo. Así que, vamos a dejar el arcano del diablo. Vamos a poner esto así. Vamos con la última opción, número 5, Raider White Colorama. Vamos a preguntarle al tarot, contacto cero, ¿qué comunicará pronto? Hay chances de volverse a ver, de contactar, de hablar. Vamos a ver, ¿qué quieren contarnos de las cartas? Hoy, opción número 5, Raider White Rosa Cruz. Bien. Bueno. Arcano número 4, El Emperador. Bien. 9 de bastos. Bueno, esta persona está pensándote a full ahora. 6 de espadas. 9 de... Te extraña muchísimo, te piensa. En este momento estás muy presente mentalmente para esta persona. Bueno, sí, tiene muchas dudas. Donde hay dudas no hay amor, así que queda todo en un pensamiento acá. ¿Cómo de lectura? 10 de oro. Bueno. ¿Qué me dice esta lectura? Opción número 5. Esta persona claramente está en modo orgullo, total, orgullosa, cerrada al diálogo, a expresar lo que fuese, a hablar lo que fuese. Lo único que hace es nadar en un mar de pensamientos y nada más porque tampoco hay emociones implícitas. O sea, acá se ve claro que le da la espalda a los sentimientos y se evade los sentimientos, los evade. Esto le trae tortura mental, esta persona no duerme, la pasa mal, porque no entiende cómo tuvieron todo y ahora no tienen nada. El día de oro se habla mucho de eso, sobre cómo se llegó a una plenitud y eso ya no es parte de la realidad. Entonces, esta persona en este contacto cero por el momento está muy orgullosa, cerrada al diálogo, no quiere hablar ni expresar nada. Y probablemente esté en una actitud de victimización, pensando que todo le hicieron, todo le pasó y todo perdió. Y bueno, en fin, moviéndose sobre esas energías que obviamente son energías de baja vibración. El hecho de victimizarse no sirve de nada, ni te evoluciona como persona, ni se arregla absolutamente nada. Así que, bueno, esta es una opción muy bloqueada. Si elegiste la última opción, donde, bueno, se ve que la situación a esta persona le rebalzó, le superó. Y lo único que hace es, no sé, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, en vez de hacer una introspección y ver realmente cuáles fueron las fallas de uno y sanarlas y evolucionar. Pero bueno, en fin, cada uno tiene su momento de despertar de conciencia. Acá esta persona no solo está así triste o mal o, bueno, quizás durante el día esta persona muestra una cara y en la noche, cuando viene tu recuerdo, ahí es cuando claramente la pasa mal. Así que esto se sabe que dura poco, es un tiempo. Por ahora sale esta opción. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Prometo subir este video todas las semanas. Así que, acuérdate qué opción elegiste y seguimos viendo la historia de nuevo. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazla ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Seguime en Facebook, en mi fanpage y en Instagram, supernavionbajotarot, que subo Reels a diario. Los espero, les mando un beso grande y, bueno, que tengan una linda semana. Hasta luego.